Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Bueno, tenemos cantidades de fútbol, ¿no? Por montones, porque venimos del 2x2 entre Deportivo, Cali y Equidad. Venimos del 0x0 entre Millonarios y América. Y venimos igualmente del empate sin goles entre Colombia y Brasil. O sea que tenemos para hablar de fútbol harto y no poquito. Pero tenemos que comenzar obligatoriamente por el compromiso de la selección nacional. Un punto que se rescata en condición de local. Cuando hablo de un punto que se rescata es simplemente porque siempre voy a considerar que los partidos contra Brasil son partidos absolutamente perdibles. Luego, en redes sociales, me encuentro con una cantidad de manifestaciones que yo respeto desde luego, pero que no voy a compartir. Le están dando palo a Reinaldo Rueda. Porque para mucha gente, a Brasil no solo había que ganarle, sino bailarlo. ¿Sí? No solo había que ganarle, sino bailarlo. Entonces, pues, cada quien mire el fútbol como le parece. Lo que pasa es que hay dos formas de ver el fútbol. Bien o mal. ¿Está el líder con nosotros? Bienvenido, líder. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué has hecho? Hombre Marino, ¿qué tal? Un saludo muy cordial a todos los oyentes de Frente a Frente. Esta es nuestra cita diaria. Después de las 12 del día, vamos hasta la una de la tarde. Y la verdad, le quiero contar que estoy muy contento hoy. Estoy muy contento. Muy contento. Porque es que las cuentas de la eliminatoria se nos están dando, Marino. Esas cuentas se nos están dando. Aquí hablamos de cinco puntos. Dijimos, empate con Uruguay. ¿Por qué no empate con Brasil? Mucha gente decía que no, que con Brasil íbamos a perder, que Brasil nos iba a golear, que pa' qué jugábamos, que llamáramos a Tite y le dijéramos que no trajera el equipo, que nosotros le dábamos ya los puntos. Y vea, empatamos. Bendito Dios, bendito sea el negro de Buga. Bendito Dios, empatamos en ese partido. Pero ahora, Marino, nos toca ganarle a Ecuador. A Ecuador hay que ganarle sí o sí y no le dé más vueltas. Claro. Con un gran soporte, ¿no? Que es haber empatado en Montevideo y haber empatado con Brasil. Es que todos los resultados van amarrados. No hay resultados independientes. Bueno, hay que escuchar cada barbaridad. Es cierto, pero bueno. Se escucha de todo. Porque si hubiésemos perdido con Uruguay, hubiésemos perdido con Brasil, pues yo diría de qué sirvió ganarle o de qué serviría ganarle a Ecuador, si evidentemente lo conseguimos. Que no es un partido fácil, ¿no? Colombia no tiene partidos fáciles. Que yo no sé desde cuándo somos potencia futbolística. Yo te digo con toda sinceridad, o he estado, pues, desconectado del mundo, o llevo 50 años sin ver fútbol, o cosas por el estilo. Pero pues hasta donde yo sé, Brasil ha sido eternamente la máxima potencia futbolística de este continente. Prueba de ello, como lo digo en mi comentario, que lo inicio diciendo, ¿no? Brasil no nos pudo ganar. Porque nunca voy a iniciar un comentario diciendo no le pudimos ganar a Brasil. No, simplemente Brasil no nos pudo ganar. Y cuando digo eso, lo sustento, lo respaldo, lo fundamento con lo que ya decía. Que Brasil, desde desde que el mundo fue, es la potencia de este continente, futbolísticamente hablando. Después, que jamás ha faltado a un solo mundial de fútbol. Después, que se ha ganado títulos cinco en el orden mundial. Después, que en esta eliminatoria traía un récord de todos los partidos ganados. Todos, absolutamente todos. Y que ayer en esa estadística ha tenido un traspiés. Porque empató. Interrumpió lo que sería seguramente un récord para siempre, ¿no? Ganarse todos los partidos de una eliminatoria. Pero Colombia se la atravesó. Y otra más. Que Brasil ya está clasificado al mundial de Qatar. Ya deben tener habitaciones separadas. Ya deben tener las maletas listas. O sea, que mientras estamos nosotros, todos los demás, luchando por una clasificación, ellos ya están con ambos pies en Qatar. ¿O no líder? Sí, no. Ellos ya están listos. No tienen problema. Ellos no tienen problema. Ahora, ¿qué les dolió a ellos? Pues no haber ganado. Porque están haciendo una campaña perfecta de ganarle a todos. Han ganado a todos los equipos. ¿Ya? 27 puntos de 27 posibles. Y ayer se le quedaron dos puntos en Barranquilla. Que son muy importantes. Perdón, ese punto es muy importante para nosotros. pero para la carrera de ellos les hiere más en el orgullo que en otra cosa. Y creo que lo han tomado supremamente bien. Porque entre otras cosas, cuando terminó el partido, yo vi muchos gestos de la gente de Brasil. y gestos de juego limpio con los muchachos de Colombia saludándolos, abrazándose, bueno, en fin, tal. Pero yo insisto, ese punto es muy, pero muy importante para nosotros y esperemos, ¿no? Esperemos, porque tenemos que ganar el Ecuador. Ahora, Ecuador viene golpeado, viene golpeado porque perdió con Venezuela. El tercero de la eliminatoria pierde con el último de la eliminatoria. A pesar de que Ecuador se había ido arriba en el marcador con el gol de Enner, Valencia, de tiro de penal, luego los venezolanos le explotaron y le marcaron dos goles al equipo ecuatoriano. Entonces, ese es otro partido. Porque también, Marino, hay que decirlo, ¿no? El partido contra Uruguay fue un partido totalmente distinto al partido con Brasil. Y el partido con Ecuador será distinto al partido con Brasil y al partido con Ecuador. Perdón, al partido de Brasil y al partido de Uruguay. Porque los rivales son distintos, son diferentes, las condiciones son diferentes, las herramientas, y digo herramientas y abro comillas aquí con mucho respeto por referirme a los jugadores, serán diferentes y serán utilizados de cierta manera. Él tiene un equipo base, está clarito, él tiene un equipo base, que lo toca, sí, lo toca, pone a este, saca a este y tal, a ver cómo le resulta. Y la verdad es que ayer le resultó, sobre todo en el segundo tiempo, cuando él, estoy hablando de Rinaldo Roda, tocó el equipo. Cuando él tocó el equipo en el segundo tiempo, Colombia, en el segundo tiempo fue otro. Es más, creería yo que Colombia en el segundo tiempo pudo ganar el partido de no mediar primero la buena actuación de Alisson, porque en el remate de Mateo Zuribe, Alisson estuvo estupendo, en el remate de Juan Fernando Quintero muy bien Alisson, en el remate de Duván Zapata era una pelota, diría yo, un poco más fácil para Alisson, pero la tomó. Y así como Ospina, porque también eso hay que decirlo, como Ospina nos salvó a nosotros, Alisson fue importantísimo para Brasil. Sí, me gustó mucho más para Colombia en el segundo tiempo que el primero. En el primero Brasil jugó con nosotros, es la verdad. Yo diría que entrenó con Colombia en ese primer tiempo, hay que reconocerlo. Y nosotros aparecíamos únicamente para interrumpir el juego de Brasil. Cuando Colombia apareciera para eso, para interrumpir, porque no sosteníamos la pelota ni 15 segundos ni 20 segundos, no hacíamos tres, cuatro pases consecutivos. Y mucho menos asomarnos con propiedad a la portería de Alisson, ¿no? Mucho menos. Inclusive por aquí tengo algunas anotaciones en minuto 12, lo votó Paquita a un pase de Neymar. A los 32, Fred se lo comió también. A los 63, es que aparece ya, y estamos hablando de parte complementaria, un remate de Uribe de media distancia y ahí sigue con las opciones de Colombia. Eso es que en la primera parte nosotros estuvimos únicamente para interrumpir. Para interrumpir. Nos salvamos en el primer tiempo. O nos salvamos. Y bueno, y tenemos un figurón que es el señor David Ospina. Hoy por hoy consagrado ya como el mejor arquero de la historia del fútbol de Colombia. Eso no lo puede negar absolutamente nadie. Yo hasta hace muy poco tiempo lo discutí, me quedaba con Pedro Antonio Zapé, pero yo creo que sería mezquino no darle ese rótulo a quien es. Un arquero muy particular, ¿no? porque es que David no es la gran figura de ningún equipo. Oye, pregunto, ¿en qué equipo ha sido la gran figura de David Ospina? Desde su paso por el exterior. Y si es la gran figura de ningún equipo en el exterior cuando vuelve a Colombia o cuando se pone la camisa de la selección, es la gran figura de la selección nacional. A diferencia de otros jugadores que son figuras en los equipos y en la selección colombiana es un caso muy particular de Ospina porque siempre sobre los arqueros se aseveró lo contrario, ¿no? Que el arquero debía tener titularidad permanente por ser el jugador de fútbol que más fácilmente pierde la forma. Pero este hombre es la antítesis de esa situación que se manejó eternamente en el fútbol. ¿Cierto líder? Sí, pero habría que hacer una puntualizar algo. En esta campaña del Napoli en Italia, es una campaña muy buena la del Napoli, está líder del campeonato, Ospina ha sido el titular. Ospina no fue titular en el partido de la Champions por la rotación que el técnico Spalletti ha querido hacer en el equipo del Napoli, pero en esta campaña, en la campaña del torneo, Ospina ha sido siempre el titular y ha salido siempre con muy buenas calificaciones. No, Ospina pero me encantó lo tuyo pensando esta mañana y se lo pero mira que me encantó me encantó lo tuyo que acabas de decir en esta campaña en esta campaña pero desde que se va para Europa que yo sepa pues la figura de cada equipo donde estuvo no la encuentro. quizás en la primera temporada cuando estuvo en Francia ahí pudo ser pero luego cuando él ya migra a Inglaterra por ejemplo en el titular recuerdo todo lo que pasó con él allá y tuvo que comenzar a caminar y ha ido caminando 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 y ahora está allí en el Napoli pero es indudable que lo de Ospina es impresionante es impresionante viejo y yo lo traigo a corazón por eso porque que a mí me digan en tal equipo donde jugó fue tan importante como en Colombia lo tengo que ver en Colombia es una cosa determinante es que a mí no se me va a olvidar la imagen de ayer del señor Tite felicitándolo al final del partido dialogando con él diciéndole no sé cuántas cosas qué lástima no haber tenido el audio cierto es que yo lo he leído por ahí hoy a una muy buena cantidad de hombres del fútbol la ponderación del trabajo de Ospina entonces pues qué bueno para Colombia tener un arquero con semejante seguridad ¿no? porque ayer yo pienso que le puso la la fresa o la cereza al pastel la fresa a la cereza al pastel y a veces qué problema para entendernos quienes hablamos de fútbol qué complicado eso debe ser por por lo amplio que es el tema y lo tan intrascendente que es el tema porque pienso que el fútbol puede ser un tema intrascendente hay cosas mucho más trascendentales entonces seguramente su intrascendencia en materia de conceptos quiero decir pues lleva una multiplicidad de opiniones entonces se encuentra uno con que hay inconformidad porque si no fuera por Ospina no existiríamos porque Colombia juega muy mal pero que lo salva Ospina pero cuando no hay arquero entonces hablamos de esa tanga hablamos de la necesidad de un arquero que gane partidos ahí es que yo digo con toda sinceridad bueno y entonces al fin que que es lo bueno que es lo que requerimos cuando perdemos porque no hay arquero entonces ahí es vital el arquero y con esa tanga no se puede ser campeones y hablo ya de campeonato nacional y de todo que sea fútbol y entonces hay la necesidad de conseguir un arquero que gane partidos y cuando tenemos ese arquero entonces inmediatamente pues no le encontraba un valor al equipo porque el arquero lo está salvando entonces qué líder cómo es la mano mire pero es que uno no puede mirar bueno usted lo dijo al comienzo uno tiene que respetar todos los conceptos y nosotros hemos sido respetuosos de todos los conceptos hay gente que no está de acuerdo con nosotros bueno le respetamos el concepto que hay que discutirlo bueno discutamos el concepto pero discutamos desde el respeto eso sí para mí es fundamental cualquier tipo de diálogo discusión o conversación arrancarla desde el respeto yo le quiero decir una cosa ayer colombiano perdió por Ospina eso es verdad no perdió por Ospina pero Brasil tampoco perdió por Alisson o es que se le olvidaron las que paró Alisson ¿ah? ¿o no? exacto entonces entonces ahí es cuando tenemos que realmente ser equilibrados porque le piden equilibrio a la selección pero no somos equilibrados en opiniones entonces yo te digo yo te digo ayer en la cancha del metropolitano lo estaba pensando esta mañana cuando estaba preparando este programa contigo voy a traerle un tema a Marino en el programa del mediodía y es que yo me pongo a mirar los arqueros de la eliminatoria y en el podio de los tres mejores arqueros de la eliminatoria voy a poner a los siguientes Alisson el arquero de Alisson Becker el arquero de Brasil de hecho es la valla menos vencida de la zona voy a poner a Dibu a Martínez el arquero de Argentina me parece un estupendo arquero y pongo en ese en ese cajón a David Ospina como los mejores arqueros de la eliminatoria eso es mi pensamiento lo dejo ahí en discusión que hay otros muy buenos claro Fernando Muldera es un estupendo arquero ah pero yo en el escalafón de los tres primeros pongo Alisson Ospina y Martínez de acuerdo completamente de acuerdo líder entonces después de dos empates de visita que no son fáciles de perdón de un empate de visita ante Uruguay y un empate de local contra Brasil después de eso que no no es fácil labor no es labor fácil entonces nos hace falta de todo en la selección Colombia nos falta absolutamente todo todo nos falta y bueno y Brasil creo que no nos pudo ganar entonces que con eso me acordé mucho del negro mina cuando los war games que le correspondió y era una concentración de esas fue entrevistar a un atleta a uno de esos atletas que participaron en el evento y el negro quedó patinando porque el tipo no hablaba español no sé si hablaba otro no sé qué idioma hablaba el tipo no sabía español entonces no pudo adelantar la nota cuando llegó Caracol alguien le reprochó le dijo te das cuenta mina que por no saber inglés no pudiste dar la nota entonces el negro respondió con su folclor entonces el huevón soy yo el bruto soy yo porque no hablo inglés y el inteligente es el que no que no habla español pues entonces la misma cuestión aquí la aplico empatamos con Brasil entonces hoy nos hace falta de todo nos hace falta un creativo nos hace falta definición nos hace falta no sé qué cosa nos hace falta no sé qué otra nos hace falta por aquí todo nos hace falta hoy porque empatamos con Brasil y no le ganamos y no lo bailamos y entonces que le falta a Brasil Brasil es perfecto que no nos pudo ganar a nosotros porque son cuatro llegadas de Brasil y son cuatro llegadas de Colombia eso es lo que me da aquí la estadística es lo que tengo en mis apuntes por eso le digo es que nosotros no perdemos con Brasil no perdemos con Brasil por Ospina eso es verdad Ospina paró tres o cuatro balones importantísimo sobre todo ese balón que le paró Anthony pero son las mismas llegadas que tuvo el rival ah que el primer tiempo 70% de posesión de pelota para Brasil y 30% para nosotros cierto y de que le sirvió el primer tiempo terminó 0 a 0 que cuando tenemos la pelota nosotros entonces inmediatamente decimos para qué tenerla si no hacemos daño ah pues aplíquese la Brasil para que la tuvo si no hizo daño que el partido termina 0 a 0 yo no le desconozco nada a Brasil por el contrario yo he dicho muchas veces y lo repito no le tengo miedo le tengo pánico pero hoy el empate es malo porque no le ganamos y no lo bailamos que tal es resultado muy bueno muy bueno el resultado mire le voy a corroborar algo que he dicho aquí y no lo había visto lo acabo de ver pero se lo voy a corroborar hay una página que se llama Colombia Analytics que no tengo la menor idea quién la maneja tengo la menor idea pero debe ser una página de data o sea una página que maneja datos dice solo Emiliano Martínez 1.09 el arquero de Argentina tuvo más goles evitados que David Ospina 0.97 en la última jornada de eliminatorias y Argentina le ganó a Uruguay 3 a 0 que tenemos que hablar de eso y sigo recorriendo acá sigo recorriendo acá dice el señor Lieberman periodista argentino de en la última jornada de eliminatorias y Argentina le ganó a Uruguay 3 a 0 que tenemos que hablar de eso y sigo recorriendo acá sigo recorriendo acá dice el señor Lieberman periodista argentino dignas de crack Alex Sandro Fabinho Fred Lucas Paquetá Gabriel Jesús cuando hablo de Rafinha cuando hablo de ese muchacho Anthony que me gustó mucho de Gaby de Neymar hablo de lo mejor o tiene algo mejor Brasil que no traba Colombia no el único que le faltó fue Casemiro fue el único le faltó Casemiro y te quiero contar y te quiero contar no estuvo Casemiro pero estuvo ese Fabinho que hizo un gran trabajo Fabinho ese Fred yo te digo que es jugador ese Fred Fabinho si no estuvo Casemiro entonces aquí no fue como en la Copa América esa que trajo un equipo C la que no ganamos nosotros y la que no estuvo Argentina trajo todo lo que tenía y el partido terminó cero por cero y creo que le debe estar doliendo a Brasil al técnico le debe estar doliendo hermano que se interrumpió semejante racha diez partidos ganados consecutivamente nueve nueve claro nueve partidos ganados consecutivamente ese es el décimo correcto por eso ajusta los veintiocho puntos nueve partidos ganados consecutivamente ¿qué tal eso? no voy a estar nada contento y yo lo decía en la previa del partido lo comentaba acá con mis compañeros es que Brasil no viene a buscar clasificación Brasil anda es armando un nuevo récord de ganarse el ciento por ciento de los partidos en disputa ahora si queremos mirar esto a la luz de los números porque es que también hay una animadversión con Rueda la cosa más impresionante ¿qué animadversión tan grande con Reinaldo Rueda? pues miremos que Reinaldo Rueda ha dirigido ¿cuántos partidos? de Colombia en eliminatoria uno dos tres cuatro cinco seis tengo siete partidos ¿cierto? esos siete partidos significan ¿cuántos puntos? veintiún puntos ¿sí? hicimos Perú cero Colombia tres ganamos hicimos Colombia dos Argentina dos empatamos hicimos Bolivia uno Colombia uno empatamos hicimos Paraguay uno Colombia uno empatamos hicimos Colombia tres Chile uno ganamos hicimos Uruguay cero Colombia cero empatamos y ahora hacemos Colombia cero Brasil cero empatamos entonces de veintiún puntos hemos ganado once puntos de veintiún puntos o sea que hemos hecho un poquitico más del cincuenta por ciento un poquito más del cincuenta por ciento lo ideal es estar por encima del sesenta pero es que caramba Reinaldo recibió un pegado muy berraco que recibió un partido con nueve goles adentro viejo tres de Uruguay en casi luego seis de Ecuador en allá en Quito y en qué posición estaba Colombia entonces yo creo que ha ido acomodando cargas y ha mejorado en algunas cosas la selección Colombia por ejemplo en esto del porcentaje de rendimiento líder o no sí no indudable ahora yo te voy a decir algo en relación a lo de Rueda Rueda tiene dos problemas gravísimos para nosotros gravísimos primero es colombiano y segundo vallecaucano no no pero primero primero es colombiano el solo hecho de que ya sea técnico colombiano es problema muy grave para muchos y por él el segundo yo no soy de regiones pero como el resto de la gente es de regiones es de regiones por el segundo problema es el del caucano y el otro problema que tiene Rueda porque hemos tenido técnicos de otras regiones del país con campañas inferiores a esta de Reinaldo y sin embargo los pondera sí y el otro problema que tiene el otro problema que tiene Reinaldo es que Reinaldo es un tipo sencillo es un buen tipo no es un tipo grosero acá nos gustan otras cosas acá lamentablemente yo veo que que tanta gente buena que tenemos en Colombia que son la gran mayoría de los colombianos son pisoteados en muchas ocasiones por la gente altanera y grosera que no respeta a nadie Reinaldo tiene esos problemas por un lado es colombiano y por el otro lado es un tipo sencillo tranquilo buena gente educado eso no le gusta a la gente a la gente le gusta un tipo contestatario a la gente le gusta un tipo grosero porque quizás como a todos los a todos nos ha pasado que los groseros nos pasan por encima parece que estuviésemos respetando más a los groseros que a los que saben vamos a la pausa líder te parece vamos la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente con con un café café del bueno colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto águila roja no se no se no se pasiones condenadas otra obra literaria de marino millán solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail punto com desde cualquier ciudad del país pasiones condenadas la novela del año crédit nómina en época de covid continúa atendiendo las necesidades de nuestra gente y nuestros clientes así lo confirman mi esposo es pensionado está en silla de ruedas crédit nómina nos ayudó con su servicio sin salir de casa con sus créditos digitales eso me pareció muy bueno y lo mejor no me cobraron por la asesoría eso también me gustó mucho yo por eso recomiendo a crédit nómina info ocho ochenta y dos noventa y dos cuarenta y dos crédit nómina escuela de fútbol sao paulo cali ven entrena con nosotros y aprende jugando recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años estamos ubicados en el polideportivo bloques del limonar carrera sesenta y cinco b con calle quince info tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce sao paulo cali formando campeones amor que te vaya bien hoy en tu presentación eres el mejor tú puedes charly has trabajado duro por ese campeonato salí a ganar tú puedes siempre hay alguien que nos cuida y quiere lo mejor para cada uno esa persona que nos da la energía que necesitamos cada mañana cada día todos los días con un tú puedes tarrito rojo con su fórmula única jgb lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre les puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con starfit punto col run in funcional trx y mucho más starfit punto col entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas estamos contigo trabajamos por tus metas propietario y entrenador estivo en moscoso info tres once siete veintisiete ochenta y nueve treinta y ocho síguenos en redes sociales como arroba starfit punto col o en arroba estivo en moscoso starfit punto col tu salud es nuestra prioridad en el parque la india helena le espera arepas de chorizos perros pinchos asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón carne desmechada queso y jamón o como la prefiera hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento carne angus arepas de calle diecisiete número veintiséis veinticuatro barrio santa helena domicilios trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete fiesta decoración la hora loca piñatería don roque para tu celebración fiesta de niños fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión piñatería don roque lo tiene todo carrera octava número trece ciento tres y carrera novena trece ciento veintiuno segundo piso info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres piñatería don roque m tres estéreo la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente muy bien continuamos estamos frente a frente con marino millán nuestra cita de todos los días después de las doce doce del día marino bueno ya lo que pasó pasó ya pasó ayer ya es historia ya lo disfrutamos ya todo lo que usted quiera todo todo pero ahora es lo del jueves lo del jueves porque este empate frente a uruguay este empate frente a brasil será importante y tendrá la dimensión que tienen que tener si le ganamos a ecuador a ecuador marino hay que ganarle sí o sí de acuerdo pero no es no manejando como estribillo es que le tenemos que ganar porque venezuela entonces como le ganó no cada partido tiene su propia historia es que repito esto ni es tan complicado no es tan fácil ni es tan fácil porque mucha gente dice a un momentico como que no le vamos a ganar a ecuador si hasta venezuela le ganó a ecuador de acuerdo pero cada partido tiene su propia historia que nos importa que le ganó a venezuela nos importa es ganarle nosotros a ecuador a ver si podemos hacerlo y lo tenemos que hacer con lo que tenemos pues es que yo no sé yo aquí tengo en mis manos el libro de pinto táctica y estrategia de los mundiales aquí en la temática pues imagínate todo todo absolutamente todo aquí está achicar agrandar arquero libero bloque defensivo cortozonal bloque defensivo de presión con marcación mixta en campo contrario bloque defensivo de presión con marcación zonal en campo contrario curva en defensa zonal defensa en ataque me encuentro por acá presión de bola muerta o saque de arquero medio campo zonal con línea de tres cuando todo esto lo llevamos al tablero a la teoría pues hombre estamos formando el equipo soñado cuando la pretensión es aplicarle todo esto a un equipo de fútbol pues es el equipo soñado pero el que va a la cancha del equipo real no es el soñado entonces si eso salgo voy a criticar a Colombia despedazarlo porque en cada uno de estos puntos tratados por Pinto Colombia no cumplió estrictamente entonces despedazo la selección Colombia pero ese equipo pues el equipo que se arma en la pizarra el equipo que inclusive diagrama en esa pizarra el técnico en su charla técnica es el equipo soñado pero el que va a la cancha es otro o no líder es que en el papel no pierde nadie hombre en la planificación de los partidos no pierde nadie claro todos los técnicos planifican los partidos y si analizas un partido después de jugado con toda esa teoría en mano entonces concluyen que el equipo jugó mal creo que le reprochan a Colombia que Colombia no jugó bien contra Brasil porque le faltó esto lo otro lo de allá y lo de acá entonces a Brasil que no le falta nada de eso que le pasó que no ganó que le pasó a Brasil entonces es la pregunta que yo hago ah que es que Colombia tiene los pira claro el arquero no es para tapar pues o para qué es el arquero para eso para tapar y si le hacen 20 tiros al arco y el arquero tapa bien ataja los 20 y si no ataja bien con uno solo va para adentro entonces yo estoy contento con lo de Colombia ayer hicimos un presupuesto imaginario con el líder de 5 puntos en 3 partidos hasta ahora se va cumpliendo y para mi es novedoso empatarle a Brasil no por acomplejado para que no digan que tengo complejo de inferioridad porque es que también le dicen a uno ah pero tanto respeto con Brasil si nosotros también tenemos dos piernas igual que ellos pendejo yo tengo dos piernas también pero difícilmente me sirven para caminar todo el mundo que esté bien de de salud físicamente de tener dos piernas pero el hecho de tener dos piernas no significa hay que jugar como ellos ok todos tenemos la misma cabeza de Einstein pues y el cerebro debe ser el mismo grande de unos tamaños supongo yo pero en pensamiento no somos iguales no y hay gente es decir yo insisto todo el mundo y que me perdone el médico Arias yo sé que a él se le para el pelo cada que yo digo esto ¿por qué? pero médico de fútbol y medicina todo el mundo opina entonces uno tiene que respetar ahora tiene que saber a quién escuchar si a mí viene acá mi amigo Pedro Pataquiva y me da unos consejos médicos sin ser médico pues está en mí si le creo o no le creo yo le creo al médico yo le creo a César Augusto Arias al médico ¿ya? ahora yo si a mí viene si a mí viene el señor le voy a poner el más discutido de todos en este momento viene el señor Juan Carlos Osorio o viene el mismo Jorge Luis Pinto y me dicen que Colombia juega muy mal por esto por esto por esto hermano yo le tengo que parar bolas porque son personas que saben y que conocen sobre el tema pero si a mí una persona simple y llanamente porque no le cae bien un técnico llámese Rueda Queiroz o Pekerman me habla mal del equipo pues está en mí creerle o no creerle pero líder o no pero líder cuando nos ha sobrado a nosotros hombre por favor que se me pregunta ¿cuándo hemos sido potencias en fútbol? por el amor de Dios ¿cuándo? ¿cuándo nos ha sobrado? desde que nos hemos creído más de lo que son siempre nos ha faltado y nos sigue faltando y nos seguirá faltando ¿cuándo nos ha sobrado algo? y bueno yo comparto perfectamente tu tu refrán cuando tú dices que de fútbol y de medicina todo el mundo opina pero es que la opinión del fútbol es totalmente intrascendente para mí esto es intrascendente ya la medicina ya no es una opinión intrascendente pero te pone a figurar cuando te embarcas y voy a saludar a la familia Contreras en Cali seguramente hay muchos de la familia Contreras en Cali a los cuales les envío un saludo simplemente saco este apellido Contreras para significar que siempre hay gente que va en la contra siempre hay gente que va en la contra ¿por qué? porque si voy en la contra figuro y me hago importante desde la contra y si tengo medios de televisión un medio como la televisión y me voy en la contra pues hermano hoy soy tendencia pero por eso líder por ser un tema intrascendente porque ya si nos ponemos cada uno a elaborar una reforma tributaria ahí el asunto no es tan fácil no es tan sencillo hermano ¿cómo vamos a elaborar la reforma tributaria y no somos capaces de manejar la economía de la casa? exacto pero si nos ponemos en ese tema ya es una cosa diferente pero opinar de fútbol bien regular o mal eso es una naturaleza ¿no? todo el mundo sale a hablar del tema yo lo que quiero decir es una cosa porque hay que estar preparado para esto hay que estar preparado para esto y uno todos los días se tiene que preparar para lo que viene mañana yo espero que no sea el jueves ni espero que sea en noviembre pero mañana pasado mañana Dios no lo quiera Colombia va a perder un partido claro y cuando pierda el partido no imagina cuando pierda el partido yo si quiero ver el respaldo viejo de la parte dirigencial de la federación colombiana de fútbol a su cuerpo doctor Villegas porque se le va a venir el mundo encima doctor Villegas no 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 me diga doctor porque ahí ya 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 no sé que usted va por otro lado pero sin haber perdido cierto ganando 11 puntos de 21 todavía en zona de clasificación están preguntando que jugamos mal que nos falta fútbol y nos falta de todo imagínate perdiendo un partido eso que no hemos perdido ninguno porque vuelvo estos resultaditos a Perú le ganamos de visita allá en la cancha de ellos empatamos con Argentina aquí con Brasil ¿a qué más se puede aspirar? a no perder fuimos a la paz de visita y empatamos fuimos de visita a Paraguay y empatamos acá le clavamos tres a Chile y le ganamos y fuimos a Montevideo y empatamos si eso no te sirve viejo si eso no te sirve imagínate perdiendo un partido inclusive de visita viejo ni siquiera de local que no perdamos con los ecuatorianos pero como están con la guillotina con la daga y con la onda lista apenas pierda un partidito Reinaldo hermano olvídate que se le viene el Catrina ¿o me equivoco? por eso te estoy diciendo va a tener que perder un partido y lo va a perder ¿ya? que yo no yo aspiraría que no fuera contra Ecuador yo estoy totalmente convencido que contra Ecuador hay que ganar o ganar punto para mí es eso para ser los cinco ¿ya? pero va a perder un partido lo va a perder con Brasil ahora en la fecha de noviembre va a Brasil a jugar contra la selección brasilera y allá Brasil nos golea nos gana y después tenemos que venir aquí a jugar con Paraguay pero el día que Colombia pierda un partido yo te digo hay que tenerse firme y ahí es donde yo quiero ver pues cuál es el real respaldo que va a haber claro porque ahora ahora tú tranquilo como diría Javier Fernández porque lo cierto es que si hay un movimiento hay una animadversión de algunos que preferían otro tipo de técnicos al frente de la selección colombia pero sobre todo que no fuera un técnico colombiano porque así somos de acuerdo de acuerdo líder bueno nos metemos a la liga yo no le creo a estos benditos dirigentes porque yo no les creo que hago pues que hago si la experiencia me ha enseñado a desconfiar de ellos porque en la buena están pero en la mala les tiemblan las piernas cuando ciertos opinadores del país comienzan a bajitar el cañaveral o no cierto no metemos en la liga te parece o no pues metámonos en la liga claro que meterse en la liga a ver en la América vi a la América Marino vi a la América lo vi contra millonarios y sabe una cosa me gustó como jugó la América si termina en cero por cero advirtiendo que se termina termina cero por cero pero hace ver mal a millonarios y yo quiero recalcar en eso porque es que a mi no es que no es que millonarios no jugó bien no yo creo que América hizo ver mal a millonarios yo estaba viendo el partido y decía pero pero si este no es el millonario es que yo he visto este es un millonario distinto en cuanto a su rendimiento y como el fútbol es de dos porque el fútbol es como el amor de dos entonces me puse a mirar pero es que la América está haciendo esto de esto claro millonario no funcionó millonario no funcionó ¿por qué? porque la América no lo dejó funcionar para mi América hace muy buen partido frente a millonarios no ha hecho un mal partido América no ha hecho un mal partido y hay que destacar a Novoa que ataja una pena máxima ah pero entonces ¿cómo hacemos? entonces cuando usted no esté Novoa ¿qué? por una falta de Ortiz se ataja Uribe América tuvo muy discutido entre otras cosas ¿no? América tuvo América tuvo opciones yo recuerdo perfectamente que al minuto 11 se lo pierde Arrieta que en función del carrilero llega al área contraria pero ¿qué hacemos con un jugador que llegue y no tenga definición? al minuto 42 se lo pierde Lucumí ¿cierto? y pues América no gana ese partido logrando neutralizar a un millonario que tiene mucho más trabajo que la América es innegable tiene mucho más trabajo que la América América no gana ese partido por la falta de definición pero luego protagoniza un bochorno donde parece que el señor Arisa se queda corto ¿no? una mutua agresión entre Mosquera y Ureña que son jugadores del mismo equipo eso no me va a llevar a pensar que la América está reventado por dentro pues no, no me parece que son cosas que suelen pasar pasar en práctica de todos los equipos pasan en los vestuarios y pasan en todas las oficinas y en todas las empresas exacto y en todos los hogares esto acontece dentro de la cancha y me parece que Arisa fue generoso cuando le da tarjeta amarilla a cada uno ¿cierto? porque para mí en fútbol la agresión independiente de ser para un rival o para un compañero es tarjeta roja no sé tus asesores arbitrales que te dijeron sobre el particular no, no, no allí tenía que haberlos expulsado a los dos claro había expulsado a los dos no, no eso no está bien eso no se puede eso no se puede tapar ni eso se puede justificar más allá de que sí que es que la revolución del partido la presión sanguínea la situación de la América todo lo que usted quiera pero eso no eso no tiene sentido pues además un pésimo ejemplo pero tampoco pues vamos a decir que solamente pasó en una cancha de fútbol eso ha pasado en las oficinas eso ha pasado en los colegas universidades en el hogar entre hermanos eso pasa en todo lado ah pero con eso no quiero justificar que haya pasado no, tenía que ser castigado y tenían que ser expulsados los dos de acuerdo de modo que el empate el resultado como tal para América es importante le voy a decir una cosa le voy a decir lo siguiente yo aquí he cuestionado porque cada vez que he visto la América y que no me ha gustado he venido aquí a decir no me gusta lo veo y no me gusta no me llena esa América no me gusta pero viendo el partido contra millonarios hoy le aquí lo tengo apuntado viendo el partido contra millonarios le voy a decir a Marino que me gustó la América que vi pero más allá de eso más allá de eso me quedé pensando en algo si este equipo va levantando el nivel tengase quietico si clasifica o yo si aquí hay que clasificar primero y después para mí la ausencia de gol en cualquier equipo es fatal y este América carece de definidores tiene un jugador muy importante que tiene el Quiñones innegable Ramos fue más importante sin la pelota que con ella pero a mí me gusta que sea más importante con la pelota del jugador y al final una repartición de puntos justa entre Millos y América no sé si tuviste la oportunidad de ver el partido del Deportivo Cali no ese sí no lo vi el del Cali no lo vi me di cuenta que quedó dos y que el arquero de Amores había tapado un penal dos penales sancionados bien sancionados que fueron faltas de los dos centrales de Caldera y de Marsiglia y Deportivo Cali se va arriba en la pizarra el minuto 26 un centro derecha de Vázquez y una definición de Caldera que siendo central o lateral se marca sus goles y para la parte complementaria viene la pérdida de extravío de papeles de Cali y ese equipo no solo le empata a través de Castro sino que se le va arriba en la pizarra con otra pena máxima que está así la Lima pateó las dos penas máximas una la erró y la otra la convirtió y se puso dos a uno felizmente el Deportivo Cali a través de Teo con un golazo consigue salvar por lo menos el punto consigue salvar el punto ahora yo recuerdo sin tener estadísticas a la mano que esta equidad siempre ha sido el dolor de cabeza del Deportivo Cali acá acá siempre lo complica siempre lo complica equidad es un equipo que te complica a todos voy a utilizar el término con mucho respeto equidad es un equipo fastidioso para cualquier sí nunca gana nada pero jamás pero jamás estén aprietos por mantener la categoría se sostiene se sostiene decorosamente en la primera pues de hecho desde que llegó no ha descendido ¿cierto? ni lo ves en esos promedios por allá como ahora está Pereira como ahora está Huila como ahora están esos equipos así pues es un equipo que se mantiene ahí se mantiene y para el Deportivo Cali ha sido un eterno dolor de cabeza especialmente acá dolor de cabeza pero es que Deportivo Cali pocas horas atrás o sea el 6 de octubre que ese partido es el 9-10 después le ganaba en la primera parte 2 por 0 jugando muy bien a Nacional extravido de papeles en la complementaria y final 2 por 2 y ahora comienza ganando en casa 1 por 0 y logra rescatar un empate también en casa entonces el fútbol es de 90 minutos y algo que yo creía que Deportivo Cali había superado con Rafael Dudamel sigue siendo la piedra en el zapato no saber sostener aguantar o defender un resultado eso sí me parece muy grave y no sé eso cómo se trabaja yo supongo que el técnico sí lo sabe pero que le meta mano rapidito a eso es que no hacemos nada pues con un árbol bien un tiempo y que nos pierda todo en la parte complementaria ok líder los partidos hay que sostenerlos los marcadores hay que sostenerlos pero te digo repitiendo lo de la equidad la equidad es un equipo complicadísimo porque desde el orden táctico a Alexis le tiene la medida a ese equipo él lo sabe manejar ah que el equipo no sea candidato a título no lo es de pronto ha llegado a jugar alguna final por ahí pero ese es un equipo muy complicado para todos yo siempre que veo esa equidad digo bueno vamos a ver estos cómo pueden salir adelante en esto cierto líder del resto de la jornada que más te queda vas para el bar hoy o no sí sí me toca hoy me tocó el partido me tocó el partido de de nacional frente al huila bueno la diferencia es total ¿cómo te pareció el arbitraje el arbitraje de Betancur ¿cómo te pareció? muy regular ¿sí? te lo digo muy regular ahora sin que nacional haya jugado un gran partido la diferencia entre el primero y el último pues se dio nacional le metió cuatro goles al huila que en un comienzo pues quiso complicar llegar mostró algunos jugadores que a mí me parecen muy interesantes jugadores para para mirar en otros equipos para mirar en otros equipos me gustó un volante que tiene que se llama Nelson de la Osa o Nelson de Osa ese Arlene Suárez que ya lo conocía me parece que juega bastante bien a mí me gusta mucho un muchacho que tienen arriba que llama Brian Moreno y complicó al comienzo porque nacional no estaba haciendo un buen partido pero cuando nacional acelera es otra cosa ¿no? y explota los errores del contrario y marca los goles que tienen que marcar le marcó cuatro pero que me parece muy grave fue lo que pasó el partido no pudo terminar el partido no pudo terminar faltaban estábamos en el minuto setenta y nueve para el ochenta y sucedió algo con una barra algunos que se metieron al campo ¿por qué digo que parece que? porque uno después lo ve a través de las redes sociales porque comienza a circular pues las imágenes de algún celular que toma lo que ha sucedido lo que ha acontecido porque en la televisión se vio como el cuerpo técnico nacional y los gobiernos nacionales se van corriendo como huyendo de algo y entonces comienza la especulación y entonces sale Borde y me dice no, es que en ese estadio atacan las abejas ¿cómo así? no, sí en ese estadio atacan las abejas el otro sale y dice no, es que afuera se escuchó una explosión el otro sale y dice no, es que todo porque el derecho a la información que es un derecho sagrado para todos no solamente para los periodistas sino para todos para la gente en general pues se ve ser senado porque el canal dueño de los derechos decide no transmitir las imágenes y entonces comienza todo el mundo a especular y de tan cura a conversar con todo el mundo y pasan 5 minutos 10 minutos 15 minutos hasta que deciden terminar el partido tres cuartas partes de juego un resultado 4-1 pues terminarlo de una vez pero eso no puede pasar los marinos no puede pasar ni lo uno ni lo otro no puede seguir pasando pues que en las canchas del fútbol colombiano cualquiera vaya invada la cancha y paralicen un partido y no puede seguir pasando eso de que la gente se queda en la inopia cuando sucede algo de eso porque el canal que tramite el partido no lo muestra si quedamos en manos de la especulación y si llamas al árbitro entonces el árbitro no puede hablar de esos temas les tienen prohibido entonces todo queda sujeto a eso a la opinión de cada quien con la razón o sin ella pero pues una victoria contundente de nacional que entre otras cosas venía como sembrando dudas en los últimos juegos si claro que venía sembrando y la sigue sembrando el tema defensivo nacional sigue siendo el talón de Aquiles del equipo porque si bien es cierto ese cuadro como te digo que al comienzo atacó pues al comienzo le comenzó a sacar algunas ventajas a nacional se la sacó y se la sacó el aline en mitad de campo yo insisto que él tiene que ajustar el sector defensivo y él tiene que ajustar ese sector defensivo donde Jason Perea tiene que ser titular en nacional debe ser titular en nacional quien puede perder el puesto creo que entre Olivera y Aguilar tiran la moneda arriba y cae parada y en el partido este que hizo contra Huila no estuvo Danovi Vanguero yo creo que Vanguero es titular en ese equipo y al otro lado estuvo Jonathan Marulanda no estuvo Candelo que estaba en la selección colombial tiene que definir cómo va a ser su sector defensivo y cómo va a ser ese bloque de seguridad del 4-2 porque si no sí puede estar haciendo muy buena campaña pero llega el momento el momento duro el momento definitivo y va a pasar problemas bueno líder el tiempo se nos acaba nos pillamos en el bar a las 2 de la tarde ok bueno listo a las 2 estamos ahí en el bar chao bye bye la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente no se debe estar no se debe estar hasta la noche y ahí se debe estar en la noche entonces vamos a ver